¡Suscríbete al canal! Mono valiente, qué talento, tú eres el popo, pues erupcionas antes de tu tiempo Tú le dices al punto respeto, donde odiabas a él y guialesco Es que ese no se merece, el dejé la gana, normal que yo te despeje en la cara Si vas a hacer multis, maldita groupie, procura que sí tenga que ver con la batalla ¡Amanista! ¡Más con tus chavos de la plaza! Odio a él y guialesco, pero respeto la casa ¡Tenle cuidado con lo que siento! ¡Nunca vi que yo puse el cimiento! ¿A poco es muy verga? ¿A poco es muy gasta? Mis punas son fuertes, causan hemorragias Que recorren la sangre del pulmón a la garganta Pa' que sientas empatía con los adictos alantran Muy chingona, ya no aguanto tanto Ya me estás tirando, encanto Tú en tu barrio respetaste a varios Pero respetaron a Valle y nunca a Chalco Es que no lo hacen en serio con sus ritmos Tienes el ingenio obstruido Norma que te fornique Delta Vique Con esta Vique no tienes tu imperio construido ¡Última! 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 Y ahora vamos en 3, 2, 1, tiempo Yo a los goños los respeto y me respetan Pa' pronto salieron bien las cuentas Y tengo un imperio abajo del imperio Porque soy más que soberbio con el ego a media ¡Tiempo! Tengo un fuerte aplauso en esta batalla ¡Dale, dale! Tres alonjuetes Tres, dos, uno Es una réplica Entre los... Entre... ¡Tos cuatro! ¿Tú por quién? ¡Nosotros tres! ¡Ah, sí! ¡Todos, todos! ¡Réplica entre los cuatro! Va a ser a... Tres... Tres vueltas Tres vueltas De doble tempo Pero abre tu Thompson, ¿ok? Tienes la cúpula ¡Abre tu Thompson! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo bailes! A la vuelta de... Tres, dos, uno ¡Tiempo! A lo que doble Todo lo que ella no juega No tiene respeto Toda la ley Que ella no lo ve Y ella no tiene un estilo Dividido Y un camino Que activo A lo que creen ¡Ey! Esto suena fresh Cuando hagan freestyle Y se escuche como un beat Sabrán que es el respect El respect Solo están rapeando Y están bailando Son sexys Pero aquí no pararon Con esquís Resulta que a mí No me ganaron Los MCs Si te ponen detrás Tú solo cernerías Como faraón Love Shady ¡Vaya rap! ¡Qué facilidad! Yo soy Ponerlo por tu identidad Ya suelvo Acerca mi casa Con el estado Que se vuelve profesional Tú te escribes Siempre Todas tus vans Hasta ahí Llevarás mi nombre En tu etiquetita Ya no practica Plica mi calor Tengo del fin Del fin hardcore Pero ni cayó Y en el fin cayó No puedes contra mi valor Soy un demonio Cual fin valor Chega amistad Pero fin valor Dices que con el R Se practicas Entonces ven aquí Practicalo Pero no, no, no Pues les faltó noción Tengo el flow Y el don Ven, tengo dicción Esta es una botella Que tiene agua Si la volteamos Es un balón Vamos a jugar botella O salir campeón Es que tú dices Que te fornica mi calor No lo criticas Porque ni siquiera Tú tienes mi valor No me sientes No captas mis centígrados Solo escucha tu acústica Estúpida La música Es la única flor Ni mi calor Ni mi razón Ni mi emoción Parece que falló Quiso ser un matemático Pero le fallan esas cuentas Parece que ni Valdor Pero eres bueno Porque te creces Recuerda Thompson Esta manda Y esto obedece A mi tú eres nega Nega Queda afuera Dentro de la escena Mela, vela Hay tantas serpientes Dentro de la escalera Que no das pasos Ni aunque tú quieras Voy a lanzar la botella Última Felicidades Todos somos campeones Cuando quieras ¡Tien! ¡Tien! Cuéces Listos A la cuenta De tres Dos Uno Se la lleva Thompson ¡Gol!